Miren, les quiero mostrar con la sorpresa que me encontré el día de hoy cuando amanecí. La verdad no pensaba grabar, pero sí me sorprendieron. Ya que pues el día de hoy es día mío y cumplo, como dice aquí, 41 años. ¿A dónde? Miren, esto es sorpresa. Dice 5 de noviembre, aquí están unos monillos. A ver, feliz cumple año, o feliz cumple, ños. Le faltó la A. Y aquí están los monillos. ños. Mueva. Este varón, le cae una pinche camiseta. Y azul con rayos. No, la que tengo, la otra. La camiseta azul con rayas de cagueti. Unas plantillas. Una toalla, porque la verdad está rota y siempre me pesa comprar cosas para mí. Y pues ya me la obsequiaron, porque han de haber dicho a mi esposa, no, no, nunca la va a comprar. Y un cinto, miren. Estas cuatro cositas, pues me regalaron. Y mi familia, pues ya me dio lo que es el abrazo. Mi mamá me compró, o me va a comprar más bien, una campechana. Y pues yo ando así, porque pues me dijeron que me guapiaran. La verdad yo aquí en la casa siempre ando coacharranga. Este, casi no me arreglo, pues. Así que pues, el día de hoy ando súper guapo, porque temprano. Ah, miren, miren, se me pasó mostrarles también. Esta cosa, esta cosa también me la regaló mi esposa. Y es una rasuradora, miren. Para rasurarme acá la barbilla. Aquí se prende. Aquí trae lo que es el... Pues la navajita, mi mamá. De hecho aquí ya me rasuré. Ya me veo más lampiño. Sí, sí, le veo la verdad. Y viene con su brochita. Una vez que ya termine de usarla uno, pues, ya la limpias. Ah, y también su cargador, miren. Trae para cargarla, porque como es, aquí trae para conectarse. Una vez que se le acabe la pila, pues ya. La vamos a alzar, porque esa sí me va a ser de mucha utilidad. Pues ya se ha llegado la hora de ir por el pastel. Un pastel que también me mandó a hacer mi esposa. Pero, pues me va a tocar a mí ir por él. Así que la sorpresa, pues, ya no es sorpresa. Porque ya me dijeron que me mandaron a hacer un pastel. Me mocharon a caer. Buenas tardes. Oiga, vení a recoger un pastel. ¿A la otra de quién? De Brenda. ¿A la otra? Aquí está, ahí, el pastel, mire. Hijo de la chingada, no me voy a llevar. Bueno, me voy a ir caminando. Ahí pongan ahorita los restos. Este es el pastel, mire. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, lo voy a apagar. ¿Sí? No, no, no. No, no, pues ya vamos a ir caminando. Miren, me mandaron a recoger un pastel. La verdad no sabía. Pero se me va a complicar porque vengo en la bicicleta. Voy a tener que ir caminando. No va a haber de otra. Guay quedó ya el pastel. En la que me la vi ahorita cuando me lo traje porque como ya les comenté, pues traía la bicicleta y llegué un poco cansado de su brazo. Ahora sí, vamos a echarnos un taquito. Aprovecho a todos los que están comiendo. Así que los caras de un poco en el precio, no quiero hacer un agua. No hay nada. No hay nada. Ya le puchillo. No hay nada. Ya tenía hambre. ¿Ya acabaste? No, bueno. Ahorita vamos a comer pastel, acuérdate. Y luego dice este. Ay, pues la chingareja. ¿Está malo o qué? Está malo. No, pues no te la coma ya. Dice, voy a ver. Ya no, ya no. Ahorita te vamos a dar pastel ya. Voy a ver si ya está la comida, dijo. Porque la iban a dejar la copa maluta. Y le dijeron que esperaba. Ya estaba ya jugando y yo de repente le dije. Ahorita luego va, eh. Voy a ver si ya está mi comidita. A ver si ya hicieron la comida. Y bueno. ¿Ya la volteó? ¿Ya la volteó? Por acá en medio, por acá. Acá, acá. ¿Así? Para que se vea la luz. Véntela bien, hermano. Que se note que la ensalta. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué es lo que se ve?! ¿A quién? Cazzo, madre, vea tu pecho. Esa so la mañanilla Que cantaba en la ruta abrido A la orgullo y a la orgullo se las cantamos aquí. Despierta, Carlos, despierta, mira que ya amaneció. Ya los paraíos cantan, la luna ya se metió. ¡A la pibón, a la pibón, a la pibón! ¡A la pibón! ¡A la pibón! ¡A la pibón! ¡A la pibón! ¡Bravo! A ver si la vamos a partir. La vamos a partir, sí. A ver, cogemos el cuchillo. ¿Qué te parece la doñadita? ¿Qué? Eh, mi amor. Mi mamá. A ver. Una palita no hay otro. Ay, donde quedó la bolita. I, I've been wanting to be TV1's boyfriend for a long time. TV1's boyfriend. ¿Si a mí? No. Listo. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Monero. Gracias, mi amor. Un tragedio en la pibón. Tenemos un parque en el camino. y salcapas. As shadows escal呼vable. ¡Gracias!